En este vídeo te voy a enseñar cómo colocarte los vendajes de la nariz. Recordemos una cosa, después de que te operas, vienes a tu primer control y aquí el doctor te va a retirar los tapones que dejamos durante cirugía, te retiramos la félula y el vendaje que tienes. Ese día puede que salgan algunas goticas de sangre por la nariz, no te vayas a preocupar. Para eso te vamos a dejar un bigotico con gasa para que pueda absorber esos residuos de sangre que pueden llegar a quedar el día que te retiramos los tapones. Luego de esto te citamos a una segunda cita para cambiar el vendaje y es en esta segunda cita donde te vamos a explicar cómo colocarlo. ¿Por qué? Porque con la cirugía de la nariz es muy normal que la piel empiece a estar un poquito más grasosa de lo normal. Por eso los pacientes siempre quieren lavarse, limpiarse. Entonces mientras están lavando y limpiando con agua y con jabón, muy probablemente las cintas van a estar un poquito más húmedas y no van a tener la fuerza que se necesita durante estos primeros días del posoperatorio. Lo ideal es que tú vengas aquí y que nosotros te cambiemos estas cintas, pero si por alguna razón no puedes venir, aquí te voy a explicar cómo hacerlo de la manera correcta. Primero que todo es importante que te retires las cintas viejitas, las que ya están para cambiar, que te laves la cara con agua y jabón, un jabón muy suave, puedes agachar tu carita en el lavamanos y comenzar a lavártela. Sabes que con el micropor van a quedar algunos residuos de pegante en la nariz, es importante que lo retires completamente, que tengas el espacio y la tranquilidad para retirarlo. Una vez ya te hayas lavado la cara, ya te hayas limpiado y te hayas retirado todos los excesos de pegante que puede dejar el micropor, vamos a comenzar a realizar la colocación del vendaje de manera correcta. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Bueno, ya vamos a comenzar a explicar cómo se coloca el vendaje, tenemos la cara súper limpia, nos hemos retirado todos los restos del micropor que quedaron de la curación pasada y aplicamos protector solar inmediatamente después de que se haya lavado la carita. Entonces, comenzamos con la primera cinta que va cerca a la punta, pegamos la mitad, intentamos tirarla un poquito hacia arriba y la pegamos. La segunda cinta que va a ir de la mitad de esta hacia arriba. Entonces, colocamos, ubicamos más o menos la mitad, tiramos un poquito hacia arriba y la pegamos. Tercera cinta, lo mismo. Ubicamos la mitad, pegamos abajo, tiramos un poquito hacia arriba y la pegamos. Luego viene esta, ubicamos la mitad, cogemos la punta de la nariz, la elevamos lo más posible. Lo importante es que quede sostenida, se eleva bien, se pega completamente y acá en la punta lo cerramos con los deditos. La idea es que la nariz quede levantada, bien levantadita. Y para asegurar esto, vamos a volver a empezar a colocar las cintas. Entonces, volvemos a empezar de abajo hacia arriba. Empezamos bien cerquita a la punta para asegurar. Luego viene el de la mitad, en la mitad de ese. Vamos a colocar este. Luego seguimos la mitad de este. Y finalizamos. Siempre se cogen aquí, lo aseguran también, se lo dejan así, aseguran el vendaje y listo. Eso es todo. Perfecto. Una vez te has colocado tu vendaje, tienes que saber que este lo debes cambiar más o menos cada tres, cada cuatro días. Siempre que te laves la cara y en general unas dos o tres veces al día, utiliza protector solar. Utiliza una gorra para que te protejas del sol. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, algún moradito, alguna marquita y no te aplicas protector solar, estas marcas pueden ser permanentes. Entonces, siempre la recomendación es que te protejas mucho del sol. Espero que este video te haya servido. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en escribirnos que estamos para servirte.